y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder, generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velázquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia y honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos. Él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala.